hoy se va a beber official music video miren este lugar coño man de batalla Ecuador es la casa de Ecuador Nueva York, Nueva York, Ecuador y crema salud hoy se va a beber hoy se va a beber dale play a la música coño primeramente chicos muchísimas gracias por venir vamos I just can't control mami te tengo que hablar y no cabe duda que conmigo tu te vas I just can't control mami te tengo que hablar y no cabe duda que conmigo tu te vas hoy se va a beber yeah 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 mujeres no da parte hoy se va a beber yeah 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 mujeres no da parte pila de botella esta noche esta soltera mami potre loca toda una fiera mezclando el licor con un par de cervezas se pone mas loquita que flaquita de cochela yo quiero emborracharme dímelo hoy se va a beber en Ecuador estamos aquí mi madre si hoy se va a beber con la gente bacana esta mujer es linda aquí coño what are your crew what are your crew man? con la casa y ma chicho chicho dímelo ya lo que tu dices chicho hey hey yeah 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 mujer en toda parte disfruta el momento if a do say que tu esta bebiendo traigo la botella ella su movimiento she from hometown y su flow violento violento i just can't control a mami te tengo que hablar yo this is the man likewise man this guy this guy deserves all the respect by half of him this guy look he has a bandana in his head wow that's how much he looks ecuador in la casa we are here man yeah esta cansada super amazing la dura me he sacado la fear los duros los mejores siempre están con los mejores ex yeah yeah mujer en toda parte disfruta el momento if a do say que tu estas bebiendo traigo la botella ella su movimiento she from hometown y su flow violento violento i just can't control a mami te tengo que hablar y no cabe duda que conmigo tuvieras i just can't control a mami te tengo que hablar